Bueno, muy buenas a mis virgos, les voy a hacer la tirada del amor, tienen mucha necesidad de hablar y está el embarazo, no hay buen inicio, cuidado con el embarazo, vamos a ver que lo que dicen, a ver que lo que dicen, las cartas del amor para los virgos, si les gustan la tirada mía me pueden dar like, suscribirse, darle a la campanita, dice si lo voy a sacar, hay alguien que está renuente, hay alguien que está que no quiere saber de nada, alguno de mis circos, o alguno de las que están como circos, no quieren saber de nada, vamos a ver, se siente muy solo, está muy solo, se siente abandonado, así mismo, pero todo va a cambiar, todo tiene que cambiar, aquí viene ese, ese está trabajando muchísimo, él trabaja muchísimo en la relación, pero parece que no coinciden sus pensamientos con los pensamientos de la pareja, porque hay veces que uno piensa una cosa y hay veces que el otro piensa otra, pero aquí le van a traer buenas noticias y éxito en lo que se propongan, y aquí sale, él no quiere, o ella, no quiere nada de, está muy desencantada, está muy triste, muy acongojada, y ahí dice no quiero saber más nada, yo no me vuelvo a enamorar más nunca, pero en eso no manda nadie, uno se vuelve a enamorar, y se vuelve a enamorar, y se vuelve a enamorar, y se vuelve a enamorar, porque eso llega, y cuando llega ya toca el corazón, entonces, viene de volver a salir del embarazo, mucho cuidado con el embarazo, que no quiera bebé, que se cuide, porque va a salir embarazada, también él, o ella, piensa de que esa persona es muy buena, muy linda, es una persona muy especial, pero parece que esa persona no le da el trato que él quiere que le den, entiende, no le da el suficiente amor que él está pidiendo, tienen que hacer cosas religiosas, viste, es un sacerdote, tiene que hacer cosas religiosas para que todo le marche bien, ve, ya está en el 10, en el de espada, ya está ya en lo último, ya está al tope, puede haber boda también, bautizo también, pero puede también hacerse cosas religiosas, viste, si el matrimonio sigue así con ese desaperos, hay que hacer cosas religiosas, hay que bañarse, hay que, para volver otra vez, afianzar el matrimonio, viene algo de mucha prisa, ya sea un trabajo, ya sea un trabajo, una relación, va a llegar rápido, tienen que cuidarse por la enfermedad, puede ser que se enfermen, que se miren la cabeza, que hay dolores de cabeza, hay personas que no se pueden disgustar, que se midan la presión, hay veces que les suman los oídos, y eso es la presión, las incomodidades, eso es, las preocupaciones, ¿entiendes?, esas personas no se pueden preocupar ni nada, porque le puede subir la presión y puede ser fatal, también tienen que tener cuidado con la autoridad, con la policía, porque aquí sale de que la policía está detrás de cualquiera de que esté haciendo algo fuera de lo normal, y que lo sé, que esté haciendo eso, pues tú sé que se aparte un tiempo, porque la policía está pisando los talones también, oíste, y también que hay mucha gente que chivatean, hay mucha gente de la envidia, ¿no?, que se lo dicen a los policías, los policías, que ya tú sabes, así que tiene que estar, vaya por ahí, por la línea, y si se sienten mal, vayan a médicos, y que se cuiden de chismes, si no hagan, la gente, los chismes son lo más que les gusta a la gente aumentar, mira, mira quién está ahí, ¿viste?, la envidia, como te estaba diciendo yo, la envidia, existe mucha envidia, ¿ves?, entonces también existe mucha brujería, el diablo es malo, malísimo, todo lo malo que tú puedas ver en este mundo es ese señor, porque ni señor se le puede decir, entonces, ¿qué vas a hacer?, a esa gente que tiene todo eso, porque ya llegaron al 10, ya llegaron hasta lo último, pues entonces el que tiene la relación mala también, que se dé un baño, que coja miel de abeja, ¿oíste?, miel de abeja, y que coja un girasol, y con ese girasol y miel de abeja, lo echan en, en, te bañas primero con jabón, tú y tu esposo, o tu esposa, te bañan primero con jabón, entonces, pues cuando se quiten el churre, pues entonces se echan otra agua limpia con miel de abeja y girasol, un girasol o dos girasoles desmeluzados en, en el agua, ¿no?, entonces agua la revuelves para ti, así, revuelviendo para ti, pidiéndole a la caridad de cobre que es hochum, pidiéndole a ella, ¿oíste?, que se vaya todo lo malo y que entre todo el amor del mundo de tu esposo, que quieras afianzar tu matrimonio, que quieres seguir con tu esposo, que mira que la brujería, que quítame todo lo malo, mamá, que si yo, ¿me entiendes?, entonces se deja un poquito húmedo cuando salgan, así, lleno de abeja, de miel de abeja, y con los, con el girasol, se pueden abrazar y eso, ahí, no se están bañando y pidiendo, pidiéndole a la caridad de cobre y al chum, y abrazándose y acariciándose, ¿oíste?, que eso va a resolver mucho la, el desapego que hay en la relación, ¿oíste? bueno, mira, aquí viene un viaje, un viaje con éxito, así mismo, aquí hay, hay una persona, una persona mayor que puede ser la mamá de ustedes, una madre muy buena, muy bondadosa, o una persona jefa tuya, puede ser también una jefa tuya que, hay veces que los jefes se creen que, que como son jefes, pues entonces tienen que ir por abajo los demás, ¿no?, porque yo esta la trato como si fueras madre, pero cuando me ponen en la mente de que no es la madre, de que es una, una trabajadora que trabaja con alguna de los hijos, pues entonces esa trabajadora se cree más superior, ¿entiendes?, y hay veces que este, que trata hasta mal a los trabajadores, ¿tú me entiendes?, entonces, eh, esa mujer no le des pie, no le des pie porque te puede sacar del centro de trabajo y ahora como estamos en estos momentos, no es para eso, oíste mi niña, ves, míralo aquí, ¿viste?, ahí está las peleas, discusiones, para calle, que te votan, ¿entiendes?, todo lo que estoy diciendo venía ahora, entonces, ya tú sabes, mira, otros cinco, mi hija, Virgo, tiene que estar a pies de plomo, porque dos cinco unidos no es nada bueno, ¿oíste?, no es nada bueno, porque los dos son problemas y problemas, y más problemas, así que, que te ponga a la mesa para comer, te digo que te ponga a la mesa para fajar, si vamos a suponer, porque nosotros decimos así, si te ponen a la mesa, no comas, como diciendo, si viene a fajarte contigo, no te fajes, vile, no conmigo, no va a eso, entras para tu casa o te vas, coge el casa y te pierdes, porque va a haber tremenda discusión, ¿oíste?, y esa señora jefa, ni la mires, viene por aquí y coge por otro lado, ¿oíste?, para que ella no tenga necesidad de decirte cosas de, las cosas que a ella le gusta decir, porque va a haber justicia, va a haber mucha justicia con ella, esa mujer no va a parar bien, ¿oíste?, esa mujer no va a parar bien, porque la gente mala nunca para bien, y aquí dice que va a haber justicia para los virgos, ¿oíste?, va a haber justicia, que se meta con ellos, va a haber justicia, para que tú sepas, si tienen algún, si tienen algún juicio, van a salir bien, ¿oíste?, aquí se sale el otro, ansiedad por el ser amado, que no vuelven, que están, están pensando, están llorando, porque se pelearon, porque o están disgustados, esa persona no, no quiere, no vuelve, no atina el sueño, entonces, aquí sale matrimonio sin amor verdadero, ¿entiendes?, otros cinco más, matrimonio sin amor, lamentación, parece que hay alguna lamentación de haberse casado, de haberse juntado con esa persona, que ya no sabía cómo era esa persona, fue un ajuntamiento improvisado, ¿entiendes?, ya vamos a vivir juntos, y para tú vivir junto con una pareja, tienes que conocerse primero, conocerse, a ver quién eres tú y quién soy yo, a ver si acoplamos, porque eso, dale, vamos, dame la mano y vamos a pilar, no, no se puede juntar con una persona que tú no sabes todavía lo que te va a dar, lo que va a dar en la vida, ¿tú me entiendes?, bueno, aquí te sale un viaje, por aquí te sale un viaje con éxito, aquí tú estás preparando un viaje, estás como, si tú quisieras hacer un viaje, tienes en mente, mirando de lejos, porque estás muy aburrida, estás cansada, estás ya agotada, de todo esto, ¿entiendenme?, estos ritmos tienen que, va a llegar un mensaje, va a llegar un mensaje rápido, de un, de una persona, que es de, del signo Leo, un rey, una persona ya mayor, de 50, 50 y pico, 40, 40 y pico, 50 por ahí, y te va a dar, te va a entregar, ese es un amor nuevo, te va a entregar la copa del amor, oíste mi niña, o mi niño, así mira, así mismo, y viene otro con esta habilidad, también rey, oíste, viene con esta habilidad, una persona que gana dinero, es una persona un poco intranquila, pero es buena persona, muy buena persona, también viene dolido, viene ya con su corazón partido, porque ya parece que tuvo discusión, ¿entiendes?, con su mujer, se separaron, y ya viene ya con su corazón dolido, ya, oíste, va a hacer un nuevo inicio, va a hacer un nuevo inicio, y un corte que hizo él, te va a poner una propuesta, te va a hacer una propuesta que, a ti te va a gustar, porque tú te vas a lanzar, usted va a lanzarse con la propuesta, va a estar tentativa, y tú te vas a lanzar a la propuesta de ese, de ese señor, así mismo, tú lo que tienes es, mira, así como, espera, que va a llegar el amor, ¿ves?, todo está ahí, 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 mira, espera, que va a llegar el amor, y tú vas a ganar, porque vas a ganar, vas a ganar, porque sí, porque sí, porque las cartas lo dicen así, entonces, mira, vas a coger equilibrio, en ese, con ese personaje, tú vas a coger equilibrio, porque eso es un personaje de estabilidad, ¿ves?, entonces, mira, llega la fuerza, para darte bastante fuerza, y seguir adelante en el mundo, el mundo es la vida misma, el mundo es todo, sí, lo que tú piensas. Ahora, vamos a ver, en el, en el oráculo de los ángeles, del romance, vamos a ver qué le dice a mi frisbo, qué le dice a mi frisbo, el oráculo de los ángeles, wow, wow, bueno, quería la canción, esas cartas están hoy, se quieren salir de las manos, wow, vamos a ver, ay, mi madre, ay, espera, yo leo rápido, dice, dale una oportunidad a tu relación, mira, lo mismo que estamos hablando, mamá, o pam, lo que sea, lo mismo que estamos hablando, dale una oportunidad a tu relación, claro, porque ya están cansados, y tú me entiendes, todo lo que yo le hablé, no te lo voy a volver a repetir, ustedes lo que tienen que darse, una relación, y trabajar en asociación, trabajar entre los dos, para que la relación perdure, entonces se dan ese baño, que yo le mandé, que es muy importantísimo, que se van a acordar de mí, y si quieren, me lo pueden mandar en un comentario, decirme, verdad que sí, que verdad que se acumpló el matrimonio, oí que mi niño, también sale, expresa tu amor, adelante, adelante, el gesto romántico, aparece que hay alguien en la pareja, que no le gusta decirle al otro, yo te amo, yo te quiero, vamos a hacer el amor, tú me entiendes, hay uno que tiene pena, y en una pareja no sé por qué tienen pena, en una pareja es, son uno solo, en una pareja es uno solo, pero tienen que acoplarse los dos, y decirse cosas lindas, y lo más lindo que hay en una pareja, cuando hay amor, es decirse cosas bellas, mi amor, mi vida, yo te quiero, vamos a hacer el amor, pues eso, tienen que coger más, más confianza, yo creo que ustedes hicieron eso, si de pronto, y aquí también te sale, bueno, la brujería, que ya yo te dije, presto atención a bandera roja, tus señales te advierten, ya yo te estoy advirtiendo, que si tienes brujería, que si tienes, y por lo menos para el matrimonio te lo dije, yo no te voy a cobrar nada, hemos tomado más ayuda que otra cosa, tus señales te advierten, ya yo te advertí, si quieres, voy a irlo, lo oyes, ves algún lugar, quítate lo que tú tienes, bueno, yo creo que si es por el matrimonio, y ustedes se bañan, con lo que yo le mandé, y le piden a la caridad de cobre, ya, que es Ochun, esa es la dueña del amor, pues entonces se llenan de mierda abeja, y fómanlo de ustedes de ahí, para que todo se acople, y pidiéndole a Ochun, ustedes se van a acordar de mí, de lo que va a pasar, aquí dice, llegas a conocer el uno al otro, viste todo lo que yo te estoy diciendo, que ni se conocían, parece, a medida que se revelan uno al otro, su vínculo se profundiza, ves, todo lo que yo te estoy diciendo, está saliendo aquí, entonces, libera a tu ex, dice aquí, libera a tu ex, no vuelvas con tu ex, ha llegado el momento, de limpiar tus energías, oíste, así que acóplate con este muchacho, que estás, y con el ex, y al otro del pasado, se fue, al pasado no va, este podría ser el único, mira, este podría ser el único amor, mire, ya consiste en la pareja, ya conociste la pareja, romántica, que, que a ti te busca, así mismo, esta es la pareja romántica, que tú estabas buscando, pero esa pareja entre ustedes, hay que comprar muy bien, ese matrimonio, ese matrimonio, está la desbandada, está, no, 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 este matrimonio, no está, como tiene que estar, oíste, yo te digo, que si ustedes hacen lo que yo le mandé, va a salir bien, va a salir bien, porque yo lo he mandado muchas veces, y sale muy bien, oíste, si, y si acaso cualquier cosa, ustedes se sientan en otra cosa, me pueden llamar el teléfono, por mi teléfono, que yo los voy a ayudar, no les voy a cobrar, y les voy a decir lo que tienen que hacer, para, para la policía, y todas esas cosas que tienen aquí, para las fajazones, y todo eso, oíste, yo les voy a decir lo que tienen que hacer, ustedes mismos lo van a hacer, yo no voy a ir a su casa, ni nada, ustedes me lo dicen, y yo les digo, vale esto, esto, y esto, y ustedes con fe, lo van a hacer ustedes mismas, yo no voy a hacer nada, entonces, te digo que, ya terminé, ya terminé la tirada, si, si les gustó, bueno que me, como lo que dije, que si les gustó lo que les dije, pues entonces me dan el like, me suscriben, y, y, y mándame en algún, mensaje, para yo saber, si, como estoy, si les gusta, si no les gusta, a los ritmos de mi vida, y a mi amor, bueno, vamos a ver si son verdad, todo lo que te estoy diciendo aquí, hagan todo, todo lo que yo dije, que hay ahí, oíste, bueno, muchas gracias, les agradezco, que me estén oyendo, ya nada más, que con que me oigan, yo me conformo, les agradezco, y, hasta mañana, para, poder sacar el otro, el otro, video, muchas gracias, bye, bye, y, y, y,